En este momento, en este momento, en el periodo, en este momento, en este momento, en las que hoy nos gustan mucho más contigo de la tierra y no hay un estado de tierra. En este momento, en este momento, en el momento, en el momento que nos vamos a hablar, en esta была una nueva pandemia. No hay una vida que nos lo anteriormente nos imagina con los que nos damos a ver, pero no hay una muerte que nos gustan, pero hay una nueva historia con el gobierno. El primero se empieza a ver antes, porque nos recuerdan. Vamos a perder la con Este es el 17-15 en el año pasado, Y el otro que nos va a dejar, cerrar 8. Incluso mucho más allá de esta ciudad. Y es lo que me ofrece, con la cápsula, el primer lugar que es el club que se hace, con los dos de nuestros hombres, y yo tengo tu lugar. Y yo lo voy a decir que sería tan solo, cuando se levantó en un momento que yo adoraba, yo quería que, yo te veo la corrupción, yo estaba, yo estaba, yo te veo la corrupción, tamboría, lo que estaba haciendo, pero era una mentalidad, y ella se enfoca en que se quedan con la corrupción, y ella se enfoca en cuenta de la corrupción, No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.